Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante, toda una conferencia Viviendo la Esperanza que ha dado nuestro arzobispo, el señor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de las Américas, en la ciudad de Boston, a un conjunto de dominicanos y también hermanos también de América Latina que participaron, invitados muy especialmente por Radio Católico de Boston. Y ahí estuvo impartiendo esa conferencia magistral a los diferentes hermanos de Boston, Viviendo la Esperanza, la esperanza que es también una virtud teologán que nos presenta nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a disfrutar y vamos a estar atentos a nuestra conferencia. Viviendo en Esperanza Viviendo en Esperanza Realmente este tema me chocó mucho cuando me lo comunicaron y digo, bueno, esto como que me suena al jubileo, al año jubilar. El tema del año jubilar es justamente la esperanza. Entonces, pues voy a enfocar un poco esto del jubileo. Hay un marco referencial para este tema, para desarrollar este tema. El primero es eso, el tema del año jubilar. Y el segundo es también el tema del Congreso Eucarístico Internacional. Que acabo de venir de allá, de Quito, que ni siquiera pudo llegar a República Dominicana, no ha llegado. De Quito vino para acá, de Ecuador. Pues son temas como que tengo necesariamente que tratarlo, como marco referencial. Viviendo en Esperanza Ese es el tema que quiero enfocarlo desde mi condición de pastor, desde mi condición de cristiano católico. Y estamos aquí en un ambiente de fe, ambiente de vida cristiana. Primero, primer tema, las virtudes teologales. Cuando hablamos de viviendo en esperanza, la esperanza es una de las virtudes teologales. Son tres las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Tres. Y estas tres virtudes teologales no pueden tratarse solas. Por eso, obligado, tengo que hablar de las otras dos. De la... Hablaré de la esperanza, pero tengo que hablar de la fe y de la caridad. Son como unas trillizas que no pueden tratarse solas. Necesariamente tenemos que tratarla en relación. Una implica las otras dos. Así que, si tratamos la esperanza, necesariamente tenemos que tratar la fe y la caridad o el amor. La caridad es la forma práctica, concreta, de vivir el amor, la caridad. Por eso, entonces, hablamos de las tres virtudes teologales. Porque la esperanza es una de las tres virtudes teologales que, a su vez, están estrechamente unidas entre sí y se implican una a la otra. Fe, esperanza y caridad o amor es así como nos va a iluminar la doctrina de la iglesia. de la iglesia. Las virtudes teologales. las virtudes teologales son fundamento de la vida cristiana. Lo más grande de la vida cristiana. nosotros católicos, cristianos católicos, nos alimentamos y nos fundamentamos en la vida con estas tres virtudes teologales. y hablo un poquito de la primera, la fe. Como que es el presupuesto original, es lo más importante, la fe. Es un regalo de Dios ante todo, la fe. Un regalo de Dios. Dios que nos regala ese gran don de la fe. No voy a profundizar porque es un tema bastante largo, el tema de la fe. Por la fe creemos en Dios como creador de todas las cosas. Él es el hacedor de toda la creación, hacedor del mundo y el que sostiene y da consistencia a todo. Eso lo creemos por la fe. Él es el que da consistencia al mundo entero y nosotros como criaturas también estamos incluidos a eso. Él nos da consistencia, es decir, Él es el soporte nuestro y eso lo creemos por la fe. por la fe creemos también que Dios es nuestro padre, es nuestro padre. Somos su hechura, su criatura, pero también somos hijos. si Él es nuestro padre, somos hijos y si somos hijos también por la fe creemos que somos hermanos. Es un punto muy importante. Somos criatura de Dios, somos hijos de Dios, somos hermanos. eso lo creemos por la fe. El Papa Francisco nos ha expresado una realidad, ha insistido en esa hermandad universal con la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, todos somos hermanos, el Papa ha insistido en esto de que todos somos hermanos, somos una misma familia. Esto lo creemos por la fe. En este sentido, creemos que todos los hijos de Dios formamos una sola familia. caridad, y nos paso a ver el tema de la caridad o el amor. La caridad o el amor. Somos una misma familia y debemos amarnos unos a otros. Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, nos enseñó el gran mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso es la caridad, la tercera virtud teologal. Dirán, ¿y la segunda cuál fue? Es que la salté. A propósito, a propósito, porque como el tema es sobre la esperanza, lo dejé para última para extenderme más en esa virtud teologal. La esperanza. Vivimos de la fe y practicamos esa fe, practicamos el amor. Estaremos, practicando el amor, estaremos preparados para recibir la promesa de Dios para con sus hijos. La promesa de Dios para con sus hijos, promesa de salvación, promesa de la vida eterna. La esperanza nos lleva a esperar la vida eterna, el cumplimiento de la promesa del Señor. Promesa que confiamos alcanzar, confiamos en que Dios nos dará la vida eterna. Por eso, también somos ciudadanos de lo infinito. Somos ciudadanos del cielo. Si vivimos la fe y el amor, heredamos la vida eterna. En eso consiste la esperanza, en esperar la vida eterna. Para eso vivimos y en eso estamos aquí. Para eso hemos venido aquí, para vivir con Dios en la vida eterna. Este punto de las tres virtudes teologales, pues era como la introducción para ubicarnos en el tema de la esperanza. Pero vamos a ver también el contexto de este tema. Paso a un segundo punto, que es el año jubilar 2025. El año jubilar. Que dije que el tema del año jubilar es la esperanza. La iglesia tiene organizado la tradición de celebrar cada 25 años un año jubilar. ¿Qué es eso? Año jubilar. Recordarán ustedes que en el 2000 se celebró un año jubilar. El jubileo del 2000. Año 2000. Pero he dicho, cada 25 años la iglesia celebra un año jubilar. ordinario, 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 porque hay años jubilares, hay jubileo extraordinario, como fue el año jubilar del 2015 que el Papa Francisco convocó con motivo de la misericordia del Señor. El año de la misericordia convocó ese año jubilar. La palabra jubilar o jubileo es de alegría, de gozo, gozo. El gozo del nacimiento de Jesucristo, 2000 años del nacimiento de Jesucristo, el jubileo del 2000. ¿Y por qué entonces cada 25 años? Sí, porque cada 25 años celebramos el nacimiento de Jesucristo. 2025, nacimiento de Jesucristo. La alegría y el gozo de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y el año extraordinario, el jubileo extraordinario fue con motivo de la... El Papa se le ocurrió contemplar, poner toda la iglesia a reflexionar, orar y celebrar la misericordia del Señor. Cómo Dios actúa con gran misericordia. Y por eso la alegría y el gozo de celebrar. El jubileo se celebra en ese ambiente de alegría y gozo, pero no es solamente fiesta y celebración. Se celebra también la misericordia, el perdón. El perdón es un elemento importante. Por eso en el año jubilar se ofrece esta oportunidad del perdón. El perdón de los pecados se organizan, celebraciones. Las indulgencias se organizan y se celebran. Las indulgencias que tendríamos que explicar. Y algo muy importante del jubileo. Y es que tradicionalmente, históricamente y en la Biblia sobre todo, se celebraba el perdón a los... o el indulto a los presos, a los esclavos. Ahí era algo muy importante en los jubileos. Que se liberaban a los esclavos. Entonces, por eso la alegría y el gozo de un año jubilar se proyecta en la vida de fe, en la vida cristiana, pero también en la caridad. En la práctica de la caridad. En el amor a los hermanos. Es un signo de amor, un signo de caridad, de que los esclavos sean liberados. Reconocer la dignidad de los esclavos. Eso era en la historia, en el pasado. Pero ahora también la liberación de los presos, los encarcelados. Eso es una práctica de la iglesia en muchas partes. En muchas partes. Abro un paréntesis. Para el año de la misericordia, nosotros pedimos en el país que se le diera el indulto a algunos presos. a algunos presos en la cárcel, allá en Santo Domingo. Y lo pedimos insistentemente, pero el gobierno no accedió. ¿Qué razón nos dio? Es que por la influencia, los arreglos que se hacen, y entonces se van los que los delincuentes grandes se quieren colar ahí en el indulto, los traficantes de droga, todo eso se quieren colar en el indulto que se dé aún por un año jubilar. Y no conseguimos, no lo conseguimos. Para que vean lo que implica un año jubilar. Bien, pues estamos ahora preparando el año jubilar del 2025. Y el Papa nos ha convocado a un año de oración. 2024 es año de oración. Preparando el año jubilar. Preparando el 2025. Oro. Y toda la iglesia está en eso ahora. Orando por el éxito, por la vida y alegría del año que viene, del año, del jubileo. Estamos entonces preparando ese año jubilar. ¿Cuál es el tema? Ya lo anuncié de este año jubilar. La convocatoria al año jubilar 2025. El Santo Padre lo ha expresado así. Un año santo. El año jubilar es un año santo. año con una finalidad muy especial. El Papa lo ha convocado este año con un documento llamado una bula, con una bula, no burla, sino bula. Es un documento oficial de la iglesia. Y en este documento, él habla de la esperanza. Tiene como tema la esperanza. Espes non confundes. Así se llama el documento. La esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Inspirado en el texto de la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo, la Carta a los Romanos, nos motiva a esperar. El apóstol Pablo infundía el aliento de la comunidad cristiana de los Romanos. La esperanza también constituye el mensaje central del próximo jubileo. La esperanza. Por eso cuando me dijeron de que viviendo en esperanza, digo, pues, esta gente quiere que le hable del jubileo, porque esa es la temática del año santo, del jubileo. El Papa, el Papa Francisco, llama a vivir el año santo peregrinando hacia Roma o en sus iglesias locales como peregrinos de la esperanza. Así nos llama, peregrinos de la esperanza. Justificando, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo por llevarnos a alcanzar medios por medio de la fe, la gracia en lo que estamos afianzando y por por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Recuerdan cuando hablábamos de la esperanza como virtud teologal, es eso, esperando la gloria de Dios y la esperanza no quedará defraudada. En efecto, el Espíritu Santo con su presencia perenne en el camino de la iglesia es quien irradia las, a los creyentes la luz de la esperanza en la, en la, perdón, en la, él la mantiene escondida como una llama que nunca se apaga la esperanza, una llama que nunca se apaga y es por, animada y encendida por el Espíritu Santo para la, el, para dar apoyo y vigor a nuestras vidas. Vivimos en esperanza. La esperanza cristiana no, no engaña a nadie. está fundada en la certeza de que toda la vida de que nadie podrá separarnos del amor de Jesucristo. san agustín nos dice movido también por esa esperanza nos dice san agustín nadie vive en cualquier género de vida sin estar sin estas tres disposiciones del alma la de creer esperar y amar dice san agustín nadie vive sin esas tres disposiciones del alma del alma la de creer esperar y amar con las los acontecimientos de de gracia acontecimiento como es el último jubileo ordinario del dos mil acontecimiento de gracia otro acontecimiento de gracia el jubileo extraordinario del dos mil quince sobre la misericordia de Dios el papa casi nos anima casi anuncia el nuevo jubileo del año no lo ha dicho pero habla de en este documento del dos mil treinta y tres dos mil treinta y tres que sería los dos mil años dos mil treinta y tres años de la de la redención la redención pues son acontecimientos que nos indica el papa y que nos mueve nos anima en nuestra vida cristiana nos encontramos frente a un itinerario un itinerario marcado por grandes etapas en las que la gracia de Dios precede y acompaña al pueblo de Dios que camina entusiasmado en la fe diligente en la caridad y perseverante en la esperanza esto esto lo decimos porque el papa lo propone en en el documento nos habla de como de ese de ese futuro acontecimiento que es el dos mil dos mil treinta y tres así que ahora dos mil veinticinco celebramos el año jubilar él no lo ha dicho que va a haber otro año jubilar con motivo de los dos mil treinta y tres años de la redención pero es casi seguro que viene bueno nos encontramos entonces en este itinerario de gracia gracia del señor y termino con este puntito muy importante porque el jubileo no puede quedarse en fiesta en oraciones en peregrinaciones el jubileo debe dar señales de vida y debe de movernos a una práctica por eso el papa habla de la de los signos de esperanza signos de esperanza estamos viviendo una situación de muchos signos de muerte estamos viviendo esa situación la la cultura de la muerte hay muchos signos de muerte hay muchas guerras en el mundo conocen hay muchas guerras hay muchas muertes hay mucha delincuencia hay mucha mucha violencia en los pueblos violencia intrafamiliar violencia todo eso está como arropándonos a todo casi hasta ver que que no hay no hay salida en esta sociedad no hay salida casi nos lleva toda la situación que que estamos viviendo y trato el tema de del jubileo del perdón del congreso eucarístico internacional donde había un una temática de ver las heridas del mundo las heridas el mundo está herido y por eso el tema del congreso eucarístico era la fraternidad para sanar el mundo para sanar el mundo cuando se habla de sanar el mundo es que hay una enfermedad es que hay heridas heridas muy profundas en la sociedad en el mundo y por eso el congreso nos motivaba nos lanzaba primero a contemplar esas heridas del mundo esas situaciones de guerra de de injusticia de violencia por toda parte y ver cuál es la medicina la fraternidad para sanar el mundo fraternidad para sanar el mundo pues después de ver esas situaciones esas heridas esas enfermedades cultura de muerte y de guerra el papa el papa nos invita a que demos signos de esperanza todo no está perdido no todo está perdido tenemos que ver el mundo con esperanza y un primer signo de esperanza que nos dice el papa que es la vida el amor a la vida el entusiasmo por vivir signo de esperanza eso tenemos nosotros los cristianos que trabajarlo ante la cultura de muerte tenemos que trabajar por la vida y ser persona de esperanza en esa vida signo signo de esperanza es el trabajar por la paz por la paz nosotros somos agentes de la paz y cuando trabajamos por la paz entonces ahí hay esperanza ante la guerra y la violencia estamos llamados a ser forjadores de la paz hacedores de la paz dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrían ser llamados hijos de Dios Mateo 5 9 los que trabajan por la paz podrían ser llamados hijos de Dios la exigencia de la paz nos interpela a todos y urge que se llega que llevemos a cabo proyectos concretos para construir la paz y la paz se construye desde la familia así que comencemos en la familia a construir la paz como signo de esperanza otro signo de esperanza será tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás compartir la vida con los demás la vida hay gente que no ama la vida hay gente que no cuida ni siquiera su propia vida entonces será un signo de esperanza cuando amemos la vida cuando cuidemos la vida en este sentido también signo de esperanza otro signo de esperanza es la apertura a la vida como una como una materia de una materia pendiente la apertura a la vida sabemos que hay países que están la están pasando mal ahora porque se cerraron a la vida con el control de la natalidad con el control de los nacimientos y ahora están tienen necesariamente que recibir a quien venga emigrantes necesariamente tienen que estar abiertos a que vengan porque si no el país no puede sobrevivir por haberse históricamente cerrado a la vida ahora la están pasando mal eso es verdad entonces abrirse a la vida abrirse a la vida un signo de esperanza dice el papa propongo a los gobiernos del mundo que se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza que se a la